Ya, miren, ahí viene llegando la Anaís Cabello, la vamos a admitir ¿Quién más es tan clásico? ¡Yay, su pantalla! ¿Cómo hizo eso? ¡Magia, magia! ¡Magia negra! La de Anaís Molina La Isabela Ojeda El Lucas, mira, ahí viene llegando Lucas, la María Paz Lobos Está la Matilda Soto, Joaquín Gómez El Gustavo, que ya lo habíamos saludado Vicente Palma, que no sé si le hablé algo Está la Violeta, que ya la había visto ¡Oh, la Violeta la vi el lunes en el colegio! Está el Franco, el Martín Vergara Anaís Cabello Franco ya llegó Viene el de Elias Moscoso ¡Hola! ¡Mira, mis labios son morados según un filtro! ¿Según el filtro? Según el filtro, porque no los tengo pintados Claro, sí, pues el filtro a veces te modifica los colores reales de tu cuento En la pantalla cambian los colores ¿Ven? Ahí Ya, ahora quiero que sean azules Me los voy a poner así Ahora me dio la casa del azul Ya ¡Ah! ¡El día! ¡Ojo, ¿ves! Allí En el Cristóbal ¡Mira, admite dónde está ahí de nuevo! ¿Dónde andas metido? ¡O metido! ¡En el auto! ¡Mira, está la valencia! ¡Mira, a lo de mañana del proyecto iluminar! ¡Perdame iluminar! ¡Está la autorizada! ¡Mire, tía, mi labio ahora se ven súper morados! ¡Sí, sí, los vi! ¡Los mega morados! ¡Tía, la ceja! ¡Ya, sí, lo! ¡Muy divertido, tía, los filtros! Se están cordiendo los dedos Me estoy volviendo a lo que hago los filtros Oye, Gael No te coge más los dedos Te estoy mirando Va a quedar manco ahí Con un brazo hasta aquí ¿Pero me está usando el brazo? Es que a lo mejor el caer Es que tiene mucha hambre ¡Por el brazo estoy en el espacio! Sí, ahí vi el espacio de Damián Oye, espéranse ¿Qué está la Emilia Caro? Ya, chiquillos Yo voy a sacar el filtro ahora Porque era una cocción detalle Para darles la bienvenida Voy a sacar el filtro Y vamos a elegir Ahí está la medicina Ahí está la medicina Ahí está ¡Ay, estamos todos en clase! ¡Hola! Ven, que estamos todos en un... En un... Está hecho al lado mío Está medio bugueado Sí, está medio extraño Hay uno que está... El mío está horrible ¿También, Martín? ¿Quién es el Cristóbal? El que está de camino Estoy viviendo en clase ¿Ayuda? ¿Ves que está todo... ¿Ayuda? ¿Sí? Profe, por alguna razón La cámara está censurada No sé por qué La cámara está censurada Vamos a dejar el... La vista inmersiva Se llama esto Ya, y después... No, pero déjenos así Que yo quiero estar acá Hostia Ya, déjenos así Por favor Vamos a prestar atención En la clase Pero déjenos así No, pero pónganme un círculo Porque también... Tía, por favor Cierra el sombrero todos Ya, porque estoy Haciendo unos ruidos De casa Y esto impide Que podamos hacer una clase Fluida Le voy a pedir A los que tienen filtro puesto Que se saquen el filtro Para que se vean bien Porque donde ya tengo puesta El modo inmersivo Ustedes con el filtro No se ven bien Por ejemplo Ya, pero... Tía, yo no me lo puedo sacar La violencia en un filtro Hay otro compañero Que está de cabeza Hay otro niño Que está detrás del avión Y que también tiene filtro Y se ve... Martín está bien Muy bien Pero a veces La habiste invertido Un momento Para poder arreglarlo Y después la pones A ver Un poco Cambiar la pantalla No era completa No era No era eso No era eso No hay dos páginas La... La... Esta de... Con todos en la clase Y una con la inspectora Con la... Ya... Eso sí Me voy a dejar Mis labios morrados Me gusta Entonces, chiquillos Vamos a comenzar Ya, no puedo Ahí volvimos a nuestra Forma original Ahora esperen Me saco el filtro Rápidamente Ahí está Ahora ponen la vista inversida Por favor Damián Yo saqué el filtro Ahí sí El que estaba Ya se cortó el pelo Ya todos nos sacamos el filtro Sí, todos Todos Joaquín está Lo que trabajo Joaquín Ramírez Está de cabeza Si no me sirve Ya se cortó el pelo No, me creció O sea No, me hizo trabajo En el pelo Qué chido Si le hayas crecido ¿Por qué está censurada Tu cámara, Cristóbal? Capaz que tiene Alguna otra aplicación Que usa cámara Ah A mí me pasó eso Y la tuve que Tu Sí, eso tenía La duda ¿Por qué está En el logo De no me acuerdo Qué aplicación Creo que se llamaba El OBS Yo tengo Este Que Es este Mire A mí me aparece Este logo Ah, la violeta Sí Ya que es en la cámara Pero ahora yo me pongo A integrar cámara Y estoy lista Sin filtro Para que A la vista inmersiva ¿Vamos a la sala de clases? Ya están todos listos Están todos listos Cristóbal El Cristóbal está con ese logo ahí Y puedo ponerlo en la cámara Él está aquí Sí va Ya estamos todos listos Joaquín Ramírez Al revés No me sirve tampoco ¿Viste? Martín Vergara ¿Estás bien? Sí Estás con un audífono Era un audífono Joaquín Ramírez Necesita que te pongas derecho Si no No nos podemos ir a la sala Ya se Puso derecho Ahora sí Vamos a ir A la Loca Ahora apareció con un fil Ah, no Sí, está bien Loca 5,000 Esos son 24 Ya nos vamos a la sala de clases Inicial Ya, chiquillos Hacimos entonces Nuestra clase De hoy Recordando Que hoy día Es la última clase En la cual vamos a revisar La partitura Del Guairuro Que es la La pieza musical Que estamos estudiando Ya Entonces Una vez que terminemos Nuestra clase Gael Con atención Una vez que terminemos Nuestra clase La misión de ustedes Va a ser Grabar El video De ustedes Tocando Guairuro ¿De acuerdo? Esa es la actividad Que va a llevar La nota Del mes de octubre Tocar La pieza Guairuro Eso se entrega En un video ¿Cierto? ¿Qué estáis haciendo? Tocar Y me mandan el video Tanto De suqueo Por favor La parte 1 La parte 1 Sí Entonces yo les voy a Después me re Tampo Les voy a compartir La pantalla Y ahí van a salir De la sala inmersiva ¿Ya? Porque van a ver Mira ahí veo Al puro Martín Vergara Que está Con sus audífonos Están viendo La partitura De Guairuro ¿Cierto? La persona Que tenía que ir a buscar La flauta La fue a buscar El que tenía que ir a buscar El palito Para el metalófono ¿Lo fue a buscar? ¿O no era en este curso? Ya Bueno yo por mi parte Ya yo Yo no Yo tengo un instrumento Pero nunca aprendí A tocar La música En el instrumento Que es el xilófono Es que tengo El xilófono Claute y guitarra El xilófono Es súper fácil De tocar Porque es solamente Golpear Las tacas A las notas Que tengas que tocar No sé No sé si el problema Es que algo Que nunca me aprendí Era porque No está marcada La letra En el xilófono Mío Pero No tiene ninguna Voy a mostrar Voy a mostrar Metalófono Melódica ¿Qué más necesitas? ¿Se puede por guitarra? Con guitarra Es un tantito Más difícil Porque lo que estamos Haciendo es No es armonía Entonces lo hago Por metalófono Con el metalófono Porque es súper sencillo ¿Y se puede hacer Con la voz? No No se puede Por situación Afinación Y a veces Las voces No están bien afinadas Entonces No me sirve Trabajar con la voz ¿Ya? Además Aquí tenemos que aplicar Lectura Partitura Por eso estamos trabajando Con la partitura Ya viole Así que Como usted tiene El metalófono Lo puede hacer Sin problemas Con el metalófono Quiero que ponga Mucha atención Violeta Para que usted Siga las instrucciones Y pueda tocar Esta pieza En su instrumento Metalófono O filófono Como usted le llama ¿Ya? Tenemos la parte 1 De Guairú ¿Me da un minuto Para rehuscar? Ya, apúrese Esta pieza Que ustedes están viendo Aquí en la pantalla Es la que vamos a tocar ¿Cierto? Ustedes tienen que guiarse Por esta partitura ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos Que saber? Primero tenemos Que saber Que esta melodía Tiene una forma rítmica Que está marcada Por los dibujos De las notas musicales Que están dentro Del pentagrama ¿Ya? Para eso tenemos Que saber Percutir Esta secuencia De ritmo Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Fíjense bien Yo voy a Hacer unos dibujos Para quedar Medio feitos Pero ustedes Me van a entender Sí o sí Miren Cuando aparezca Esa figura Que es la negra Nosotros vamos a decir En sílaba Vamos a hacerlo hablado Y después lo vamos a Traspasar a la percusión Cuando salga la negra Vamos a decir Ahí está Luego Cuando salga Esperenme Dibujar Cuando salga Esperen un poco Cuando salga Esta figura Ha salido Medio extraño Y Y ahí Y tiene Un palito Para arriba Y esto también Y que están Unidas Así Vamos a decir Otra cosa Vamos a decir Titi Cuando tengamos Esta otra figura Vamos a dibujar Cuando salga Esta otra figura Que yo estoy Haciendo aquí Espérame un poco Es que estoy Teniendo un problema Con el lápiz Cuando tengamos Esta otra figura Esta que Les voy a dibujar Ahora Esa O parecida Esa Cierto Vamos a decir Solamente Ti Cuando tengamos Esta otra figura Que yo voy a dibujar Acá No escucha nada A ver Espérame un segundo Aló ¿Me escuchan? Sí Ya Ya Entonces Estoy haciendo Lo que apunta Acá se volvió a unir Cuando yo tenga Esta figura Que voy a dibujar Acá abajo Ahora Me quedó Un poco grande Ahí Que es la blanca La vamos a decir Con esta sílaba Está Porque dura Dos tiempos Está Y cuando nos salga Esa figura Que es el silencio De negra Que lo voy a tratar De dibujar Lo más parecido Posible Porque dibujar En esto La verdad Es que Para mí Es súper complicado Ahí Ahí Y ahí Ven que sale Como raro Cuando salga Esa figura Vamos a decir Esto Vamos a decir ¿De acuerdo? Franco Vamos a hacerlo Hablado Primero Con las sílabas Que están aquí En los dibujos Rojos con negros ¿Ya? Y después Lo vamos a traspasar Al instrumento Entonces fíjense De la línea Que estamos Mirando Dentro del penterama Vamos a mirar Solamente las figuras No quiero que miren Los nombres De las notas Eso lo vamos a agregar Después Entonces Esto Con estas sílabas Que están acá Sonaría así Lo repetimos Hasta aquí Háganlo ustedes También Un Dos Después viene Ta Ti 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 Ta 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 Sh ¿Sí? Y se la 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 Entonces Vamos desde el principio Hasta llegar Hasta esta Figura que es El silencio De negros Un Esperen Un poquito Voy a borrar Esta cosa Cantamos todos Cantamos todos Todos a la vez Todos a la vez Ya Lucas se salió Porque no escuchaba nada Parece que ya entró de nuevo Sí Profesora Ya Perfecto Súper bien Lucas Qué bueno que pudiste Reingresar Vamos Un Dos Ta 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 Ti 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 Ta Ti Ta Ti Ta Ti 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 Acuérdense, acuérdense Tienen aquí al ladito La figura que tienen O sea, la sílaba que tienen que ocupar para cada figura Cada vez que aparece una negra Decimos ta Ta, ta Cuando aparece el doble corchea Decimos ti, ti, ¿cierto? Ti, 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 ti Después aparecen dos negras Ta, ta Cuando aparece la corchea sola Es un ti, ta Después viene una negra Ta Un ti, ti Ta Ti, 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 ti Ti, ti Viene una blanca que es una ta Es una ta Como con una doble Ta Ta La negra El silencio, ¿sí? Ya Lo vamos a hacer ahora Hablando y percutiendo con las manos Lo voy a hacer yo primero Lo voy a hacer yo primero Dice Un Dos Ta Ta Ti, ti, ti Ti, ti Ta Ta Ti, ta Ti, ta Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Ta Ta Ti, ti, ti Ahora lo pueden hacer ustedes conmigo Sin micrófono Y después lo hacemos con micrófono ¿Ya? A la tercera lo hacemos con micrófono Percutimos Un, dos Ta 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 Ti, ti, ti Ti, ti Ta Ta Ti, ta Ti, ta Ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Ta Sh ¿Sí? Hay que destacar que esta línea de pentagrama que está aquí al principio Se repite en el pentagrama que sigue abajo Es exactamente lo mismo ¿Ya? Por lo tanto, si usted se aprendió la primera línea La segunda línea va a ser lo mismo, lo mismo ¿Ya? Más que por qué lo mismo Es exactamente igual Y ahora vamos a decir este mismo ritmo que dijimos con ta, ti, ti, ta ¿Qué sé yo? Y percutido Ahora lo vamos a decir ocupando los nombres de las notas ¿Sí? Entonces aquí va a sonar Esto va a sonar así Mi, un, dos Mi, mi Mi, re, mi, fa Sol, sol Sol, la, fa Sol, sol, si, si, la, sol, fa Mi, 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 ch ¿Lo pueden hacer conmigo? ¿De la misma manera que lo hice? Ya Ya Yo cuento dos y partimos ¿Sí? Sí, ya Vamos Un, dos Mi 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 Se, mi, fa Sol 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 Sol, la, fa Sol, sol Sol, si, la, sol, la, fa Mi Y Mi Ya Cuando yo he practicado todo esto que hicimos paso por paso Primero leyendo por sílaba Después con sílaba y percutido Y después cambiar a nombre de nota Estoy en posición de empezar a tocar esto en el instrumento ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer primero con el metalófono para que lo vea violeta Gracias Gracias Sé el ritmo ¿Cierto? Ti Es Ta Ta Ti 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 Ta Ta Ti Ta Ti Pa Ti 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 Ta Pa Ta Y ahora eso lo hago con los nombres de las notas Entonces yo percuto las placas de acuerdo al nombre del nota que aparece en rojo Por lo tanto primer compás dos veces mi Corona Después dice mi, re, mi, fa sostenido Mi, re, mi, fa sostenido arriba Entonces junto primer y segunda compás Después dice dos veces sol Negra Junto a los tres compases ¿Se fijan? Bien Y si los bonos no es como el de ustedes Él no solamente tiene una corrida Bueno, ahí tenemos un problema Que si nos falta la corrida de arriba Vamos a tener una nota menos Que es el fa sostenido Porque fíjate, en el segundo compás Mira Violetita, en el segundo compás de la partitura La última nota se llama fa sostenido Y las notas con sostenidos están en la corrida de arriba ¿Ya? Entonces, ¿qué solución podemos tener? Para ese detalle Tú tienes celular, ¿cierto? Sí, sí tengo Ya En tu celular, mira, yo te lo voy a mostrar aquí en pantalla ¿Puedes? ¿Qué me espera? ¿Qué negante está bien? ¿Qué me espera? Escucha, escucha No te vayas Escucha y mira En tu celular Una aplicación que se llama Perfect Piano Es esto Es para tocar el piano Y aparece, claro, un piano virtual ahí Tú lo pinchas Y ahí es un piano Y mira cómo suena Déjame ver si está con volumen Sí se está incluindo ¿Eijas? Entonces tú tocas ¿Eijas? ¿Eijas? con Guayruro y podemos hacerlo igual desde la aplicación de piano ya violé para que no te compliques a ver, sería así pero me quedé mal acá bacán ¿cómo veo yo cuál es el mi? ya ¿cómo ven el mi? el mi dice E4 entonces si tú dices si es el mi la tecla blanca anterior es y antes está el do entonces tú dices do, re, mi fa, sol, la, si, do ¿sí? y el fa sostenido es donde está el fa cuatro se sostenaría así mira, el fa sostenido violeta es donde está F4 pero tú tocas la tecla la negrita que está más arriba ¿sí? sí tía eso resuelto el problema de la violetita gracias tía ya, entonces tenemos lista la primera parte que es partitura o pentagrama uno y pentagrama dos y yo les dije que les iba a tomar solo hasta el pentagrama dos que es hasta aquí ¿ya? para la próxima evaluación vamos a tomar la parte dos de la parte vamos a tomar la sección dos de la parte uno porque todo esto es parte uno ¿ya? pero a esto a esta mitad le vamos a llamar sección uno y a las dos de abajo le vamos a llamar sección dos para las la prueba que tienen que grabar es solamente la sección uno ¿se entiende? Damián, Violeta, Martín y para todos es que no los veo a todos vamos a grabar la parte cero coma cinco vamos a grabar la parte cero coma cinco que es la mitad de esta partitura completa ¿ya? porque yo quiero que se la aprendan bien entonces así se la aprenden bien y después estudian la segunda parte y después tocamos todo completa la parte uno ¿ya? ¿está bueno? ya entonces ahora nos vamos a ir a la práctica individual y yo aquí voy a escucharlos a todos pero de a uno ya voy a partir por el Damián que es el primero que me sale en el en el listado de pantalla para que me toque Damián tú tienes flauta ¿cómo te sale el guairuro? ¿hasta dónde? ¿y qué tan fluido? a ver primero llevo con la misma flauta así que está que está más o menos nomás ya ya y practiqué un poquito y y y y así que voy a tocar lo que pueda dale dale Damián se me olvidó ¿cómo era el fa sostenido? ¿cómo era? ahí ok gracias ya en todo el parto hola pa 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 excelente Damián Damián ¿sabes lo único que te falta? es convencerte de lo que estás tocando está correcto y tocar de corrido sin parar no tienes que parar tienes que tocar todo de corrido ya porque las notas que estás haciendo están súper buenas así que dale nomás con toda confianza no teate porque voy a escuchar al al Martín me voy a saltar a la violeta ya porque la violeta está partijando ya Martín Martín Vergara te estamos esperando o o estaba almorzando no tengo instrumento ya Martín ¿tienes celular? es que mire mi cargador se me queda la casa de mi papá y no tengo batería en mi celular mi celular que tiene mi abuela la está ocupando ya Martín es que tenemos que resolver el tema de no tener instrumento ya entonces ¿qué podemos hacer? yo te puedo dejar una flauta para ti para que alguien la vaya a buscar al colegio yo voy a ir al colegio el jueves ya entonces si tú quieres yo te regalo una flauta pero tienen que ir a buscar del colegio el jueves o el viernes puede ser ya ya pregúntale ahí a alguien de tu familia ¿con quién estás en este minuto? con mi abuela ¿estás con tu abuela? ya pregúntale a tu abuela o si no pregúntale a tu mamá y me me confirmas más tarde por el whatsapp ¿tú tienes mi whatsapp? no 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 lo tengo ya mira vamos a hacer algo más todavía yo te voy a escribir por el chat te voy a escribir a ti te voy a escribir a todos mi número de teléfono ¿ya? mi número de teléfono no más 569 6 17 ahí profe ¿le puedo tocar la primera la primera línea que me aprendí? ¿quién me está hablando? el Gustavo Gustavo dame un segundo entonces mira Martín anota ese número anota ese número y dile a tu mamá que me llame o tu abuela si es que puede ir ahí al colegio cualquiera de las dos que pueda ir que me llame y nos ponemos de acuerdo ¿ya? para poder pasarte la flauta si no tendrías que instalar el perfect piano en algún celular que te pueda prestar alguien de tu familia para poder ya entonces ahí te cuento las opciones para acomodar más ya el Gustavo me estaba diciendo que quería tocar la primera línea ya Gustavo dale ya Gustavo está muy bien pero por ejemplo en el compás número cuatro en vez de tocar el la tocaste el si hay que tener ojo hay que ser como súper exacto en lo que vas a tocar ¿ya? y foto que el fa que tocaste en el compás número seis la última notita de la doble cortea que está aquí acordarse que es un fa sostenido por lo tanto va en las placas de arriba ¿ya? noto que es el fa común porque si no suena extraño no suena igual original esos son los únicos dos detallitos que te escuché pero en general está buenísimo ya sé que practícalo y corrige esos tallitos muy bien Gustavo te felicito a ver ¿quién más tengo así como disponible? Martín me dijo que no tenía la Violeta está practicando Lucas Mundaka ¿estás como con algún instrumento para poder tocar algo? el mamá ¿cómo se llama? Melódica Melódica Lucas con la melódica la melódica funciona igual que un piano o que un metalófono solo que tiene teclas ¿cómo ponen el video? ¿o que te vea la bolsa? ¿qué pasa? la luz ahí en la cámara más o menos sí estamos súper bien ¿ya? estás avanzando excelente te toca solamente terminar de hacer la la línea melódica ¿cierto? del primer pentagrama que quedaste hasta el sol del uno dos tres cuatro del quinto copas terminaste ahí en ese sol te falta el sí sí la sol fa mi y lo último que te tengo que decir es que recuerdes que el fa que aparece en esta melodía es el fa sostenido por lo tanto lo tenemos que tocar en tu caso en una tecla negra que está al ladito del fa común mira yo te voy a mostrar mi mi melódica yo te voy a mostrar mi melódica para que sepas exactamente qué es lo que te estoy explicando ahora ¿ya? y a Lucas mira yo estaba ensayando una canción y me salió 69% bien Violeta estamos en clase no es para jugar ¿ya? el piano que yo estaba ensayando eso es un teclado virtual que te va a resolver el problema de falta de instrumentos ¿ya? así que tienes que poner atención tengo do re mi fa Lucas ¿se alcanza a ver bien? ya ese es el común pero la melodía guay duro te pide el fa sostenido que está en esa tecla negra aquí ¿está al ladito del fa blanco? sí yo lo veo esta esa misma esa es la que le corresponde a esta melodía no es la blanca es la negra ¿ya? entonces cuando tú las te vas a tocar acuérdate que todos los fa se hacen en esa tecla negra lo demás son pocas excelente ya él también ya tocó la violeta todavía practica practica la melodía así por violeta ya Gael ya recién llevo esto eso es lo único que llevo ¿quién me está hablando la violeta? si yo ya dale no más violeta si te estoy dejando para el final porque quiero que practique un poquito Gael muéstrame cómo vas con tu práctica qué bueno practico una semana viendo esto dos dos semanas Gael no te atrases porque después yo pongo nota y ya estamos en la fecha así que yo te voy a esperar de aquí al próximo lunes ¿ya? chiquillas me están me están escuchando ¿cierto? ¿aló? no te atrases no te atrases no te atrases